Con el objetivo de reforzar los lazos para recibir clientes o compradores interesados en adquirir algún inmueble en algún punto turístico del estado, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, llevó a cabo un evento de bienvenida a un grupo de 80 inmobiliarios procedentes del estado de Texas para entrelazar compradores de ese país y de Quintana Roo. Así lo mencionó Ana López, presidente de AMPI Playa del Carmen. Está organizado en conjunto con AMPI Sección Cozumel y AMPI Sección Playa del Carmen. Lo que queremos es reforzar los lazos para tener, nos envían clientes para acá, compradores, que este es un sitio muy atractivo como ya saben y nosotros a nuestra vez, si es que alguna vez tenemos algún cliente, poderle enviar a Texas. Entonces es una de las asociaciones más fuertes de Texas y como ya tenemos varios años haciendo este evento, algunas veces, creo que es la segunda vez que es en Cozumel, las otras han sido en Playa del Carmen y en próximas ocasiones también queremos traer a Quintana Roo al destino otros eventos de otras asociaciones de otras partes de Estados Unidos o de cualquier otro lugar. Uno de sus puntos de parada fue este y por la relación que se había tenido con la asociación anteriormente quien quisieron acercarse es la asociación de agentes inmobiliarios. Perdón. O sea, normalmente empieza en diciembre, Quintana Roo, algo así y hay muchos inversionistas todavía de Estados Unidos mexicanos que quieren igual invertir en una propiedad porque sabemos que a la larga es una de las mejores inversiones que se puede tener y está muy activo el mercado afortunadamente y esperamos que siga así por bastante tiempo. ¿Ahorita son 80 agentes de Texas y somos aproximadamente 20 agentes inmobiliarios y desarrolladores? Si gustan tomar una foto por aquí son los desarrolladores de Playa del Carmen que vienen a exponer sus productos a la venta y obviamente pues al final va a haber un recorrido por la isla de Cozumel que sabemos que es el carnaval, que es la clausura y que es uno de los mejores de México. Entonces van a dar una vuelta por Cozumel, van a dar una vuelta por Cozumel y regresan al barco. Pero con eso pues también ayudan a promover Cozumel porque pues lo que ven y el trato de la gente que saben que es un lugar muy lindo también ayuda a promover la isla obviamente. Asimismo, hizo mención que la gente oriunda de los Estados Unidos quiere invertir en Quintana Roo aún y cuando se temía que por el nuevo gobierno encabezado por Donald Trump se tendría una afectación. La gente quiere invertir aquí, está la gente muy motivada a invertir, sabemos que tanto mexicanos como extranjeros pensábamos, estábamos un poquito temerosos pero no ha sido así afortunadamente. Y estamos hablando también de personistas norteamericanos que quieren venir a... Claro, sí, los Estados Unidos, Canadá, Europa, mexicanos, de todas partes del mundo están muy interesados en invertir en el área todavía, sí, hasta más yo creo. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landy Vera.